El cambio climático es un fenómeno que se ha venido manifestando en los últimos años y que ha sido objeto de estudio por parte de la comunidad científica. Existen seis signos indiscutibles del cambio climático. Aumento de las emisiones de carbono, desde el inicio de la revolución industrial, la cantidad de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero presentes en la atmósfera ha aumentado sin precedentes. La actividad humana ha acelerado el proceso natural de liberación de carbono, lo que ha generado un aumento peligroso de la temperatura planetaria. Absorción calórica de los gases de invernadero. Los gases de efecto invernadero absorben el calor cuando están presentes en la atmósfera, lo que altera el flujo de energía a nivel atmosférico y crea diversos fenómenos climáticos. Aumento del nivel del mar, el derretimiento de los glaciares y el hielo polar está provocando un aumento del nivel del mar, lo que puede generar inundaciones y otros desastres naturales. Aumento de la temperatura global, el siglo XX representó un aumento acelerado y sin precedentes de la temperatura terrestre y oceánica, cuyos efectos se están empezando a presenciar en la actualidad. Fenómenos meteorológicos extremos, las olas de calor, las tormentas y los huracanes son cada vez más intensos y amenazan vidas y medios de subsistencia. Daños en los ecosistemas, el cambio climático está alterando gravemente el equilibrio climático, amenazando con desencadenar un aumento peligroso de temperatura planetaria que podría destruir miles de ecosistemas por todo el planeta. Es importante tomar medidas para disminuir el efecto de nuestras actividades en el equilibrio atmosférico, generando importantes acuerdos internacionales y propuestas económicas y energéticas ambientales.